En ese momento tienes muchos aliados, la gente que va a estar siempre contigo, las personas que te quieren y a las que quieres. Por eso el camino es más llevadero si lo compartes. Apóyate en ellos, no te preocupes, seguro que encontrarás las palabras para explicárselo, y ellos encontrarán las palabras para ayudarte. Estando con tu gente dejarás de pensar en lo que sucede durante unos instantes, serás la persona que siempre has sido. Los niños son tan sensibles que enseguida se dan cuenta de que algo ha cambiado. Porque te ven preocupada, porque vas a ir una y otra vez al hospital, porque es imposible ocultarles lo que sucede. Es difícil explicarles, pero piensa en la cantidad de cosas difíciles que aprenden cada día. Cuéntaselo con palabras sencillas. Explícale los cambios físicos que puedes experimentar. La caída del cabello, el cansancio, la pérdida de peso y los que habrá en su vida, por ejemplo, si otra persona va a llevarle al cole. Implícales en el día a día, con tareas que sean adecuadas a su edad y en las que se sientan partícipes. Y déjales hablar. Animales a que expresen lo que sienten, aunque a veces se lo cuenten a otra persona. Lo importante es que se expresen. El Espejo de Diana. Siéntete bien. Siéntete tú.